Las cuatro de la mañana Tengo que sufrir tres meses para gozar todo el año Y no comer varias veces, pero eso no me hace daño Todo se paga con creces cuando ando en carro del año En lo alto de la montaña se ve todo el panorama Pa' todo me doy mis mañas, pa' cuidar mi marihuana Cuando diviso los verdes, entonces mi cuerno brama En el pueblo en camioneta y a caballo en el cerro Traigo buena metralleta y camas alto de perro Todo mundo me respeta porque con nadie me meto Las hembras que a mí me quieren, me quieren por lo que valgo No me gusta que me quieran por lo que miran que traigo Yo soy un hombre derecho y no me gusta lo falso También se gana y se pierde como en todo lo que hacemos Pero eso todos lo entienden que no siempre ganaremos Si se pierde no me agüita, si se hace nos divertimos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!